Buenos días, buenos días. Ya venía tu papá con el sonido, mira, Juanita, subió con David, ¿verdad? ¿Por qué no lo viste? ¿Como no se sube? ¿Mi papá no quiere subirse con David? No, no, no. No lo viste. Mira, Cris, ahí viene tu papá. No, 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 no. No, no, no. La lucha sigue, Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Y aquí comienza otra historia, que es nueva y es del momento, murió el cuerpo de Zapata, pero no su pensamiento. Tenían razón los indios, de que su jefe no ha muerto, de sus ideas a Chiapas, ya todo el país han vuelto, para entender el mensaje. Bienvenido Emiliano, a esta segunda guerra, en tu nombre con las armas, vamos a tomar la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está para donde ven! ¡Mmемся la madre, Tiny! ¡GIicansado! ¡Suscríbete! ¡Está porque ve inside! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Una cosa que traía todo ya, ya tenemos ahí, acá está el martillo, ahí tenemos en los metros, ya viene el animal, llega a tener un amor, mira a Cristóvina. Hizo todo lo que se tenía que hacer, no pudo hacer este charo. Hizo todo lo que se tenía que hacer, no pudo hacer este charo, no pudo hacer este charo. Hizo todo lo que se tenía que hacer, no pudo hacer este charo, no pudo hacer este charo. Hizo todo lo que se tenía que hacer, no pudo hacer este charo, no pudo hacer este charo. Hizo todo lo que se tenía que hacer, no pudo hacer este charo. Y yo te dije, piensa lo que dices, no es Y yo te dije, piensa lo que dices, no es La mamá es más pero no es fuerza de saltar, pero no. Desperte de que para el suelo se lloró la selección. La gallera media negra, que me dejo en el flor. La buscaba en aquel bar, pero ya nunca me vio. Y de que sus músicas era negra, pero mi ánimo se quedó. La gallera media negra, que me dejo. 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 Ya después de los 60 metros, no hay puntuación para el charro. Eso ya lo cuentan. La gallera media negra, que me dejo. La gallera media negra, que me dejo. La gallera media negra, que me dejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.